Bueno chicos, Atlet 3 es un ejercicio de producción en el cual consiste en el G-72, que es el ciclo de representado en torno al CNT. Espero que les guste, lo analicen y pueden leer a sus comentarios con respecto a las programaciones que quieren saber y que tengan duda a la hora de realizar la situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.